Marta Olivia, pues ahora saldrán los panistas a decir, ¿siempre no nos desmarcamos de la señora? ¿siempre sí es el pan? Yo ya no entendí, porque como se desmarcaron hace unos días de, no, no es panista, a ver si ahora no salen con que ya revisamos bien, ¿y si es del pan? Sí, se lo vamos a preguntar también a Marta Olivia, Vicente, porque me parece que no han emitido ningún tipo de comentario al respecto, en su momento, en efecto, se quedaron callados sobre lo que pasaba con la regidora Denise Ahumada, ¿tú sabes algo de esto, Marta Olivia? No, ellos, de hecho, Toño, ellos se deslindaron. Ella es una regidora que llegó por el Partido Verde y en diciembre del 2021 fueron, fue convencida por los García Cabeza de Vaca para irse al Partido Acción Nacional. Ellos emitieron un comunicado hace dos días donde dice que con relación con la información de que se ha difundido, la regidora de Reynosa, Denise Ahumada Martínez, no es miembro ni militante de Acción Nacional. Dice que reprueban los presuntos hechos delictivos, por lo cual se señala y espera en que la ley determine esta situación. Dice también que en Acción Nacional, eso causa un poquito de risa, en Acción Nacional nos mantenemos como fieles defensores de la legalidad y seremos los primeros en alzar la voz, exigiendo que las personas que sean involucradas en actos delictivos sean investigados. Yo lo comenté en mi espacio, pues empiecen con Francisco N. para decirle que regrese y que regrese todo lo que se llevó, Toño. Como diría el tri, mi querido Toño, que regresen, pero que regresen todo lo que se llevaron, lo que se robaron. Oye, Toño, permíteme, permíteme en estos momentos saludar a Arturo Ávila, quien encabeza precisamente con un grupo de personas la coordinación de estos esfuerzos rumbo al 6 de septiembre que se defina el...